Su majestad ya viene Qué linda está, qué linda Vamos a verla pasar Vamos a oír su compás Viene con un ritmo, santo, un guerrón Repicando bien los cueros y tocando ¡Guau, guau, guau! Está el sequito de mil rumberos Que dicen los que la vieron Que la rumba se acabó Y ya lo ves La rumba es la reina La rumba es la reina Vamos a gozar, caballeros La rumba es la reina La rumba es la reina Ay, que reina, reina, reina Reina del mundo La rumba es la reina No, 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 caballeros La rumba es la reina La rumba es la reina Ay, que reina, reina, reina Reina del mundo La rumba es la reina Vamos a bailar, caballeros La rumba es la reina No te equivoques Atracción Orquesta La rumba es la reina Para el bailador caballero le traigo la rumba La rumba es la reina Vamos a bailar y a gozar caballero la rumba La rumba es la reina Ay que reina, 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 rumba la reina La rumba es la reina Con atracción para la reina le traigo la rumba Con atracción para la reina Música 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 Música